Desde hace 30 años, Fundación Escuela Vallenata se encarga de formar a las nuevas generaciones del género vallenato, perfeccionando así todo su potencial en este medio artístico para la participación en los diferentes festivales vallenatos. El objetivo de esta escuela viene desde hace aproximadamente unos 30 años, donde nos hemos comprometido con las nuevas generaciones de la música vallenata a formarlos, a brindarles el escenario para que se puedan mostrar ante un público, a darles una formación para que puedan ser partícipes dentro de los festivales vallenatos y de igual manera puedan perfeccionar su capacidad a lo que puede ser un futuro laboral como artistas que puedan representar dignamente nuestra ciudad. Fermín Acosta Sarmiento, como director y formador de esta escuela, ha impulsado estos talentos brindando los escenarios necesarios para potencializar todas las capacidades de los jóvenes y adultos que deseen conformar este grupo. Generalmente los niños empiezan 6 años y medio, 7 años, aunque hay algunos que a menor edad se les hace una prueba y pueden tener la cualidad para poder empezar con ellos. Ahora, allí nosotros vemos las modalidades de acordeón, de caja, de huacharaca y algo de canto y a través de un proceso pedagógico nosotros empezamos a hacer ese enamoramiento de estos chicos que tienen esta cualidad por la música. Y a mí me gusta tocar el acordeón y también sé cantar desde cuando he estado acá, ya llevo como un año y cinco meses, no me acuerdo, y sí, eso es lo que yo hago en esta Fundación Taremosa. Desde los 5 años pueden ingresar a participar en este grupo hasta cualquier edad. Lo necesario son las ganas de aprender y por supuesto la dedicación que este género exige.